¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a los talleres del diario El Divisadero, donde ya se ha hecho frecuente realizar nuestras entrevistas. Hoy estamos con el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel, para hablar obviamente de los temas propios de esta institución, y son variados. De hecho, hasta la energía hoy día está siendo materia de preocupación de esta institución, porque hubo precisamente una visita de Sebastián, del director regional de consejeros regionales y autoridades sectoriales, a una experiencia que ya la conocimos, de Bío Masa, ubicada en la parte alta de Coyhaique. Así que de esto y muchos otros temas queremos abordar con el vicepresidente. ¿Cómo estás, Sebastián? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué te pareció la experiencia de Bío Masa? ¿Es posible ahí meter un poco más? Es bien impactante por dos cosas. Primero, porque tiene circularidad, que básicamente en economía se entiende que es que incorpora residuos al ciclo económico, lo transforma en algo de valor, y lo segundo, porque la capacidad de generación que tenía era bastante impactante, porque generaba energía térmica, pero además generaba energía eléctrica, daba para abastecer a toda la empresa, y aún así inyectaba el resto de energía al sistema. Por lo tanto, era una muy buena experiencia, y yo creo que depende mucho del emprendedor, que podemos ayudarlo, con posibilidad de escalar para abastecer a otros sectores. Pero claramente no es la solución que va a ir para la ciudad completa, pero probablemente va a desconectar del sistema eléctrico y térmico a algunas empresas que puedan abastecerse por este sistema. Perfecto. Hay dos programas o dos líneas de Corfo acá, Sebastián, que son muy potentes. Partamos por el DFL15, que es un instrumento más antiguo. ¿Qué va a pasar a futuro? Eso está consagrado y garantizado por varios años más, siempre supeditado al presupuesto de la nación. ¿Cómo podríamos desde acá proyectar si esto va a ir en aumento, si en definitiva es viable también poder perfeccionar el DFL15, que también es un tema que se ha venido planteando permanentemente? Mira, un paso antes, que más bien la filosofía que está detrás de esto. El Estado tiene que invertir en aquellos lugares donde nadie se trae a invertir porque hay incertidumbre. Y eso es súper importante entenderlo con el emprendedor, porque aquí le sacamos plata a políticas sociales para invertir en el emprendimiento y muchas veces hay una discusión si es bueno o no es bueno. Nuestra filosofía es que es bueno porque básicamente genera una política de emprendimiento y a partir de esto se genera empleo, movilidad, etc. ¿Qué significa esto? Que estamos invirtiendo en etapas tempranas en los desarrollos empresariales y eso lo hacemos a través de distintos instrumentos. El DFL15 ha sido un tremendo instrumento y debería ser más intensivo en su uso y va a depender, como tú dices, del presupuesto de la nación. Y me enteré después de varias conversaciones que el gobernador y una mesa de empresarios con los que estuve hoy día en la mañana están trabajando en incentivos para mejorar su uso y su perfeccionamiento en el mediano plazo. Así que quedaron en el corto plazo de presentar una propuesta al gobierno central, al Ministerio de Hacienda, que va a llegar a nosotros en la Corfo y esperamos ver un poco el resultado del mismo tejido empresarial para ver cómo se puede intensificar su uso, no necesariamente o ojalá supeditado no solo al presupuesto de la nación, sino también a mejores instrumentos dentro del DFL y que permitan usarlos en el mediano plazo. Pero además, está lo que tú me preguntabas, que eran los IPRO y los PRAE, pero estas siglas Corfo son un enredo en sí mismas, pero el simple es financiamiento para inversión inicial para desarrollos en infraestructura, que esos son los IPRO, y los PRAE para emprendimientos iniciales. Y lo que estamos haciendo es simplificar todo el instrumento, aumentando los recursos, pero acercándolos al emprendedor de manera simple. Y aquí estamos diciendo, y la invitación acá al que nos está mirando, es que se metan en la página web de la Corfo, hay algo que se llama elveajeleemprendedor.cl, que lo que estamos buscando es que entienda qué instrumento hay para que lo pueda usar cada uno de estos usuarios en cada una de las fases de desarrollo. Hay hoy día capitales semillas, que son los IPRO y los PRAE de alguna forma, hay capitales de expansión para el desarrollo de los negocios, que es cuando ya pasaste la primera venta y quieres crecer o duplicar tus ventas al mediano plazo, y hay fondos para escalamiento, es decir, cuando crees que tu oferta es exportable, en este caso de la región, o afuera del país. Y esas tres líneas las estamos fortaleciendo en la región de manera a aumentar los recursos disponibles, finalmente, para que los proyectos descaren. Objetivo final, y esto me han preguntado harto ayer en Cerro Castillo, hoy día con los emprendedores, es que entiendan que la Corfo apuesta, y el Estado de Chile apuesta finalmente por estos emprendimientos porque queremos que crezcan, y que no solo es un subsidio para sobrevivir en un negocio, sino que crezcan y se desarrollen, y la Corfo tiene estos subsidios, tiene mentorías, tiene co-work, tiene sistemas de trabajo, en la apuesta final, que vayan duplicando las ventas cada dos años de manera que puedan finalmente transformarse en beneficios para la región. Perfecto. Volvamos un poquito al DF de 15, y vamos a profundizar en lo otro. Siempre se ha planteado también si es posible subdividir o separar el derecho a acceder, digamos, a esa modificación, porque a veces un pescador artesanal que quiere cambiar de motor y que va a recibir 300 lucas de subsidio, no puede competir, competir, y por eso el concepto te lo quiero plantear, con un empresario que quiere renovar toda su flota de tractores o de trilladores y que está requiriendo 40 millones de bonificaciones. ¿Es viable eso? ¿Depende del comité público-privado que evalúa? ¿Dónde está la posibilidad de que eso se haga? Mira, yo honesto, el general por el Estado cree que se la sabe toda, y yo por eso fue bueno que soy yo hoy día, porque me encantaría escuchar el tejido empresarial de cuál es la fórmula para que no compitan por el mismo pozo. Finalmente, el proyecto de distinta envergadura y la conversación de hoy día, en que estaba la multigremial, la industria, la construcción, estaban los salmónchiles, estaban empresas pesqueras, fue decirle, mira, vean ustedes cuál es el mejor modelo. Claramente un pozo común es complejo, porque efectivamente la envergadura es la que hace que algunos acumulen más incentivos y otros menos incentivos, pero el modelo de escalamiento, queremos ver la propuesta del sector privado, de esta música pública-público-privada, de manera que a partir de eso, presentan al presidente de la República, el ministro de Hacienda, potenciales modificaciones en el mediano plazo. Perfecto. O sea, es una posibilidad que está ahí dando bote. Mira, tenemos que equilibrar dos cosas ahí, esto es como la balanza. La primera balanza es que es un incentivo, como tú lo dijiste al principio, que se usa y se usa bien, y por lo tanto ha sido, es como una joya de la corona, que se quiere mucho en la región y nosotros sentimos que es un buen instrumento. Tenemos que hacer corrección a este instrumento en la medida que nos afecte el uso intensivo que se le está haciendo hoy día y que la ampliación del uso implique también, para explicarlo es simple, ponerlo todo a la pirámide del emprendimiento, a los grandes, pero también a los medianos y a los chicos que están creciendo hacia adelante. Sebastián, uno de los conceptos, una de las máximas que muchos vienen sosteniendo hace rato en Aysén, que cuando se trata de exportar o de poner un producto en valor, acá no hay que pensar en la cantidad, sino que fundamentalmente en la calidad. ¿Cuaja esto con el ideario de Corfo, de repente, de tomar, tal vez más selectivamente, algunos emprendedores, algunos empresarios, para precisamente empujarlos desde esa lógica a conquistar nuevos mercados? Mira, yo si puedo dar un consejo o algo que hemos hablado mucho con Enrique Garín, nuestro director regional, es que esta región debería pensar en las tres agregaciones. Tiene que agregar valor a su productividad, tiene que agregar actores al tejido empresarial y tiene que agregar territorios al desarrollo. Y esta es la respuesta, que es un poco la estrategia de Corfo. ¿Qué significa agregar valor? Hay que sacar cada día más productos con valor agregado a la región. No puede ser que el ganado bovino se esté yendo parado en barcos fuera de acá y no hayamos podido construir una buena estrategia, que es con inversión privada, probablemente apalancada con inversión pública de una planta faenadora a escala que permita dar buenos cortes desde la región. Lo mismo pasa con la agricultura y todo el proceso de engorda, que las plantas no están instaladas acá. Lo mismo probablemente pasa con el turismo, que parece ser una industria más blanda, pero si no se pone en valor el cordón del divisadero. O los parques nacionales, lo que estamos haciendo es una estrategia que finalmente está gastando, haciendo que se gaste, gaste el turismo finalmente en la cadena de servicios, pero no dejando valor agregado en esta energía. Entonces, ¿qué es la estrategia que nosotros perseguimos? No es el descreme de los que están creciendo, sino más bien invertir donde más valor agregado hay en el proceso productivo y es donde, como te decía al principio, probablemente la Corfo más tiene que intervenir, porque ahí nadie se trae a intervenir en incertidumbre porque no sabes el resultado al mediano plazo. ¿Qué otra cosa desafiante con la región? Lo de agregar territorios. Voy a confesar algo que me ha pasado en la conversación acá, que esta cosa, hay una cultura probablemente de ser una región llena de pioneros, que como que los territorios compiten. La gente adicente dice, oye, es que la gente de Coyainque se lleva todo, la gente de San Rojastillo sienten que la gente de Coyainque, y así sucesivamente, y yo tengo la sensación que lo que hay que hacer aquí es integrar la oferta, o sea, una buena oferta turística, internacional, sustentable, requiere un lugar de destino original o de recepción, que es Coyainque, pero requiere una oferta que permita mantener, por lo menos, permanencias de 12 días en la región, que son lo que uno espera de destinos de turismo y naturaleza, y no los seis que tenemos hoy día, requerimos aumentar el gasto promedio diario. El fondo, lo que quiero decir con esto, es que necesitamos que el territorio converse de mejor manera productivamente para generar valor en el mediano plazo. Y el de agregar actores, que es la política de emprendimiento que hacemos nosotros, para que esto funcione y llegue a la cima, algunos necesitamos más masa crítica, requerimos que el espíritu de emprendedor que está en esta región desde que se funda Coyainque, en el 29, y se llena de pioneros, se transforme hoy día en más emprendedores que se encadenan, que tienen escala para competir porque se asocia a la otra. La economía de los noventos nos soñaba con ser la gran empresa y nos decían que la economía a escala se alcanzaba solo cuando uno llegaba a ser Polman. En la economía del siglo XXI, cuando uno ve lo que es Corner, Chupro, lo que es Uber, Cabify, son finalmente modelos de astucia colectiva en que varios se asocian logísticamente para competir y yo creo que eso es lo que más hemos hablado acá, es que hay que aterrizar eso. Acá necesitamos grandes productores porque probablemente en esta región no van a ver en el corto plazo. Hay muchas más escalas para competir. El turismo use la misma marca, se asocian varios emprendimientos, se nos formen en un producto. Lo mismo con los bovinos, lo mismo con la industria. Bueno, tú mencionaste un tema muy sensible, el tema del matadero para exportar directamente ganado bovino desde Aysén. Ha sido tema hace 50 años en la región. Entiendo que un último estudio de la Universidad de Chile entrega números tal vez o estadísticas bastante adversas. Pero apuesto a lo que mencionas tú, la asociatividad de los ganaderos, pequeños, grandes y medianos, ¿podría cambiar el escenario? ¿Podría cambiar el paradigma si existiese desde el punto de vista tuyo Sebastián un espíritu de cuerpo distinto para encarar un desafío tan grande como ese, por ejemplo? Mira, por eso te decía parte de la filosofía después de lo que he escuchado como una visita a esta región que es, tengo la sensación que aquí lo que más falta es que se encaeren de mejor manera los empresarios. Esta es una lógica que tenemos que trabajar sistemáticamente en la Corfo, probablemente con la discusión del matadero es, no hemos hecho el estudio comercial de la Corfo, hablamos de que nosotros podíamos ayudar a financiar o con la Corfo actuando como banca de desarrollo colocando financiamiento en el sistema bancario o con el IPRO como subsidio inicial pero en la medida que hay una escala competitiva global de los productores ganaderos para que veamos cuál es la demanda proyectada de este material al final. El informe de la Universidad de Chile probablemente calculó una masa crítica que no uno la puede proyectar porque lo veía aritméticamente el crecimiento lo que tenemos que ver es que si la cadena completa y la demanda proyectada funciona puede que sea viable el matadero en el mediano plazo entonces tenemos que dejar de ver esto como que los crecimientos son aritméticos simplemente porque vemos la producción uno a uno en el mediano plazo porque probablemente si se asociaron más para competir si viéramos el tipo de carne si buscáramos modelos de certificación que clasificaran la carne de distinta manera quizás sería mucho más valioso finalmente el matadero en la cadena de valor Perfecto lo último hay grandes empresarios que están mirando a la Patagonia lo está haciendo Miguel Torres con su familia instalando viñedos comprando también predios para poder mitigar un poco el impacto que se genera en la zona vitivinícola está también Aristides Benavente instalado en Villa Cerro Castillo Tompkins con todo lo que dijo y heredó digamos en la región y otros también donde hay una apuesta por el turismo evidente es ahí donde se están poniendo las fichas ¿te parece a ti importante poner de relieve una actividad como el turismo en una región que me imagino la conoces ahora de manera directa pero también bibliográficamente se generan demasiadas disyuntivas de repente o controversia entre actividades productivas te pongo la minería aderechamente hoy día ¿qué opinión tienes de esta cosa que está pasando en torno a esto al territorio a su valor a su naturaleza a su patrimonio medioambiental? Bueno primero he tenido la fortuna en ir muchas veces a esta región mucho más probablemente que a alguien que le ha tocado este cargo antes entonces es la décima o duodécima vez que vengo estaba tratando de acordarme hoy día porque trabajé más en turismo y en suminuto en San Natur y en la ley de turismo fueron de los que la redactó en suminuto y siempre yo miraba esta región como la región con más potencial turístico de Chile lo digo acá y hay entrevistas mías del 2001 diciendo lo mismo así que y el punto es porque no explota que es una pregunta que uno se hace primero porque ha tenido la comodidad de vender el 85% de sus ingresos de los turistas que están acá al otro lado de la frontera por lo tanto hay una demanda fácil que ha hecho que no hemos sofisticado la oferta de buena manera lo segundo que tiene lo mismo que hablamos antes que es que en la actividad productiva no han sabido ponerse en valor para ofrecer turismo y eso hay que mirar al otro lado acá si uno hace turismo en Esquiel o en Puerto Madryn se da cuenta que por ejemplo la cultura caucha es parte de la oferta turística y no compite con la oferta turística ya aquí la oferta ganadera la tradición ganadera en los años podría ser parte del valor turístico y finalmente el turismo en estancia podría ser valor mi sensación es que ha habido mucho esta idea de que el turismo va como por un carril que cabina solo paralelo como que solo tiene que ver con los atractivos naturales y yo tengo la sensación que esta cultura de pioneros que esta cultura identitaria que esta cultura que tiene que ver con la identidad cultural de la Patagonia es el principal valor adornado por el patrimonio natural de la región y por lo tanto todas las actividades productivas que se han desarrollado incluso la minería histórica o tradicional que se hizo en el borde en el general carrera pueden ser hoy día atractivos turísticos que se pongan en valor ¿cuál es? ¿cuál es el colorario de esto? la conclusión es tengo la sensación que es la región con mayor potencial turístico que tiene que dejar de mirar un poquito más la frontera mirar más del turismo internacional de larga distancia y que tiene que encadenar servicios para que permanencia y gasto aumenten progresivamente si uno mira los datos para atrás se da cuenta que la curva va hacia abajo porque es ridículo porque con todo este potencial lo que uno debería apostar es que cada día se quedan más y gastan más los turistas internacionales y eso tiene que ver con la oferta de valor perfilar otro tipo de turista tal vez ¿no? el Patagon Man nos mostró un tipo de turista que rara vez llega acá y se quedó varios días después de la competencia 100% o sea bueno aquí vienen en el próximo año varias competencias la de mountain bike hay un race de vehículos lo que hay que mirar es al otro continente y turistas que uno dice gastan en promedio más de 80 dólares diarios esto es una meta súper concreta ¿dónde están? ¿y qué tipo de turistas hay? y a esos mercados y a buscarlos pero no basta yo participé en algunos campañas algunos programas de promoción de la Patagonia que hace algunos años no basta con un lado mostrar lo bonito que es la región es la oferta de servicios lo que le da honor ¿se van a gastar plata ¿dónde? en buena hotelería en buena gastronomía ¿qué gastronomía buscan? nos van a buscar un filete con papas duquesas para buscar productos locales con identidad local con economía creativa o chef que estén desarrollando entonces es trabajo nuestro esto de no quiero solo dar sermones pero es importante la pega que asumimos con Enrique acá en la región es que tenemos que ir sofisticando la oferta turística de manera que genere ese mayor valor en la cadena en la educación subiendo el nivel hay que subir el nivel y hay que creerse más en el cuento esto es suena poético pero en la región a mí me tiene medio obsesionado que aquí el atractivo está en la identidad cultural como insisto adornado por la identidad natural y por lo tanto la medida que se conecten de mejor manera a estas cosas vamos a darnos cuenta que lo que tenemos que hacer no ir a mostrarles Cerro Castillo y el lago que da el carril y la catedral de Mar que tenemos que mostrar la historia de esta región y eso es lo que le da valor finalmente a lo que está allá Sebastián Sichel muchas gracias por la entrevista muchas gracias buen regreso a Santiago ahí vamos muchas gracias bien pues finalizamos una nueva conversación en los talleres del diario El Divisadero con el vicepresidente ejecutivo de Corfo Sebastián Sichel de turismo de inversiones y de muchas cosas hablamos con él disfrútenla muchas gracias y hasta una nueva ocasión gracias